Top 5 Ahí estoy en el top 10 De repente uno se Se distribuye todo Y me deja a mi Primero Me deja todo Y nadie lo agarra Y voy yo y lo agarro Ay como le hizo bien ese Que bien, que bien Bueno Estamos acá Ay que no me saque No, 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 no Por favor, por favor Unite, unite Hasta recién estaba en el top Empezó a grabar Porque yo estaba jugando así nomás De repente Yo pensaba Me va a pasar algo épico Que voy a tener que grabar Y que pasa Top 5 Nada No se consigue todos los días. No, 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 no. No, no, no. Solo agarrar estos chiquititos. Que se ven, que se ven, que se ven, que se ven. Me hago grande y los como a todos en uno. Ay, ay, ay. Ay, no, no, no. Qué hijo de puta. Corre, Juani. Corre. Corre, Juani. Corre. Corre, Juani. No. Ni por qué. Seguimos jugando. No, 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 no. Ole, ¿cómo pasé entre medio? No. Hay gente que me busca todo. Hasta lo más chiquito. Ay, estoy encerrado. No. Bueno, hasta que me maté y después terminé el video porque era solo para ver mi top 5. Era para ver mi top 5. Última muerte. Chau.